Cuba Información Desde la Casa Blanca tratan de justificar sus programas de injerencia en Cuba a través de las redes sociales de Internet porque nos dicen en la isla no existe un libre flujo de la información. Pero, curiosamente, es el bloqueo que impone a Cuba el principal obstáculo para dicho flujo informativo. El gobierno de Estados Unidos prohíbe a su ciudadanía visitar Cuba libremente, negando el más elemental de los flujos de información entre ambos pueblos. El bloqueo y sus leyes Torricelli y Helms-Barton prohíben las exportaciones a la isla de tecnología, equipamiento o servicios de telecomunicaciones, así como cualquier inversión en el sector. Como ejemplo, ahí están las recientes multas abonadas al Departamento del Tesoro por compañías como LD Telecommunication o Ericsson Panamá. Estados Unidos prohíbe a Cuba la adquisición de software informático y niega el acceso desde la isla a numerosos sitios web. Empresas como Microsoft, Mozilla, Adobe, Surface y Google aplican a rajatabla estas prohibiciones. En este último caso, y como ejemplo, la población cubana no puede acceder a herramientas de uso tan común como Google Analytics, Google Earth o Google Toolbar. Cuba no puede conectarse a las decenas de cables submarinos de fibra óptica que circundan la isla, lo que le obliga a buscar alternativas mucho más costosas. Como paradoja, Washington quiere llevar un cable de Internet hasta la base naval en Guantánamo, que ocupa de manera ilegal desde hace más de un siglo. Son las paradojas y contradicciones gruesas de la política de libre intercambio de información para Cuba que impulsa a Estados Unidos y que jamás son noticia en los grandes medios internacionales.